Iniciamos de inmediato con la primera entrevista de la tarde de hoy. Como les adelantamos, ya se encuentra con nosotros el Mayor Guillermo Guzmán. Él es de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito. Vamos a hablar de este comportamiento que está teniendo la ciudadanía, sobre todo los fines de semana y carreras clandestinas. Mayor, bienvenido a Next Noticias. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de expresarme ante la ciudadanía de esta manera. Mayor, cuéntenos qué es lo que está ocurriendo, qué han notado ustedes los últimos fines de semana. Ya con la pandemia se había calmado un poco la situación de las carreras clandestinas, porque no había mucha movilidad en el país, pero ahora que ya no hay tantas restricciones, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, podemos observar, hemos podido observar durante estos últimos días que efectivamente lo que es las carreras clandestinas, ¿verdad?, o las carreras de aceleración o regata, han tenido un aumento de los participantes, ¿verdad? Nosotros hemos encontrado, hemos visto los focos donde se reúnen este tipo de personas a realizar estas actividades ilícitas y cada vez que vamos, los encontramos, tratamos de fiscalizarlos, pero estos muchachos tienen unas plataformas digitales o las redes sociales y algunos aparatos tecnológicos que nos dicen o se dicen entre ellos mismos cada vez que la policía va avanzando a estos lugares donde ellos se encuentran y así ellos se dispersan rápido. O sea, cuando llega la Policía Nacional, ellos se han dispersado a esos lugares y avanzan a otros sectores. Entonces, siempre que ellos hacen estas actividades, nosotros solamente logramos capturar o aprender a dos o tres personas que se dedican a estas actividades clandestinas, como lo que es la competencia de aceleración. Le aplicamos lo que está establecido en el Decreto 640, pero hemos notado que sí ha ido en aumento lo que es la participación de estos señores, ya que ahora solamente no participan en género masculino, sino también en género femenino, aumentado. Y nosotros, bueno, como la Policía Nacional, somos los garantes de fiscalizar estas actividades ilícitas y reprimirlas. Claro, Mayor Guzmán, ¿cuáles son esos lugares donde ustedes han notado que principalmente se reúnen para hacer este tipo de regatas? Bueno, son diferentes puntos, específicamente uno de los más grandes, lo que es las reuniones que ellos hacen, es en el sector de la región metropolitana, en la Cinta Costera 1, Cinta Costera 3, utilizan lo que es el tramo marino, esta vía principal, también lo hemos encontrado en lo que es el Corredor Sur, en la vía que va desde Ciudad Radial hacia Tocumen, en el Corredor Norte, desde Brisa del Golf hacia Tocumen, de igual forma. Lo último que hemos encontrado, que es lo que es la vía del Corredor de los Pobres, también hemos encontrado un grupo grande en el sector de Panamá, específicamente en Chorrera, los grupos que se encuentran en lo que es las vías alternas de Costa Verde, unos participantes que utilizan la autopista Reján Chorrera. Siempre que vemos esta actividad tratamos de reprimirla, pero son grupos grandes, ¿verdad? Que de muchachos, la mayoría son jóvenes. Sí, ¿saben más o menos en qué rango de edad se ubican las personas que normalmente se reúnen para hacer este tipo de actividades? ¿En qué rango de edad más o menos lo están viendo? Sí, jóvenes hasta al rango de 35 años de edad, los muchachos, repito, entre hombres y mujeres, ya que antes era una actividad que prácticamente realizaban solamente los hombres, ahora hay muchas damas que se dedican también a esta actividad y muchas que van acompañadas a estos señores que se dedican a estas actividades clandestinas. Claro, Mayor, me gustaría que hiciéramos énfasis en las repercusiones que podrían tener estas carreras, estas regatas, porque tal vez dentro de la juventud puedan verlo como algo inofensivo, como nada más vamos a probar quién es más rápido, pero ustedes han podido ver la cantidad también, pues lamentablemente cuando ocurren accidentes, ya sea de peatones o de los mismos conductores, por favor, para también hacer énfasis en este tipo de cosas, para que las personas también tomen conciencia. Claro, distintamente de las sanciones o las multas que estos acarrean, que tienen un costo bastante elevado, no solamente le decimos a la ciudadanía que lo veamos por lo que es el costo de las multas o la retención de la licencia que se le hace, sino las repercusiones que pueden traer estas actividades a ellos mismos o a terceros, ya que la velocidad es uno de los puntos principales que causa accidentes graves y muchas veces la muerte, debido a la energía que se libera después, que estos tienen un contacto, un impacto contra otros objetos. La mayoría de estas actividades casi nunca trae como consecuencia un accidente entre ellos mismos, sino accidentes a terceros, que muchas veces se ponen nerviosos, realizan actividades evasivas para evitar el contacto con estas personas irresponsables que no andan haciendo estas actividades ilícitas y causan los accidentes de tránsito. Gracias a Dios en los últimos días no hemos tenido incidentes con estos señores que se dedican a estas actividades ilícitas, pero no queremos llegar a eso. Y por eso digo que cada vez que vemos a estas personas, la Policía Nacional llega a lo que es la fiscalización y la represión para tratar de erradicar estas actividades ilícitas. ¿Hay algo mayor que pueda hacer la ciudadanía para ayudarlos a ustedes, para hacer un punto de apoyo en estos casos que estén presenciando, que vean cerca el movimiento de este tipo de carros? Estamos viendo que también en ocasiones ocurre hasta con buses. ¿Cómo podría ayudar la ciudadanía? Sí, exactamente. Nosotros recomendamos a la ciudadanía que participa o que no participa de estas actividades ilícitas, que lo denuncien, ¿verdad? Que tomen fotos, tomen videos específicamente, para poder nosotros tener un fundamento legal y así nosotros poder realizar las sanciones correspondientes a estas personas que se dedican a estas actividades. El reglamento de tránsito nos habla de las pruebas de videos y fotos. Y con esta evidencia nosotros podemos, de una vez, en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, hacer las multas respectivas y tratar de sacar de circulación a estos conductores que andan haciendo estas actividades ilícitas, siendo irresponsables en el manejo y poniendo en riesgo la vida de ellos y la de terceras personas. Claro. Mayor Guzmán, gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Como siempre, pues muy valioso el aporte que hace a todos los televidentes. Que tengan buenas noches. Que tengan buenas noches.